Para compartir experiencias y evaluar resultados de las clases de sexualidad y afectividad, expertos de Colombia, México, Argentina y Chile participan en el primer foro internacional de esta materia, organizado por el Ministerio de Educación. En la medida que los y las docentes podamos asegurarnos, profesionalizarnos, informarnos acerca de no solo el qué, sino el modo en que estos temas deben ser abordados con respeto y responsabilidad, es vital. Y en ese sentido, la verdad que hay una carga horaria y una calidad profesional para desarrollar este proceso que es digno de reconocer. Poder compartir con estos países latinoamericanos también para saber cómo lo están haciendo ellos, si efectivamente es un tema en el currículum educativo, cómo se está trabajando o si es un tema transversal. Aquí, por ejemplo, nos han reconocido que Costa Rica en esto es líder en la zona latinoamericana. En este momento, alumnos de séptimo, octavo y noveno reciben 40 minutos semanales de sexualidad y afectividad. Los resultados de este sistema serían visibles para el 2016. No es una charla, un video aislado, es un proceso sistemático, educativo sistemático. Esto quiere decir que es planificado por el mismo sistema educativo. Quién sabe, y los docentes y las docentes saben en qué modo, a qué medida, para qué edad, con qué secuencia. Este tema formativo que va mucho de la mano con el saber vivir, con el saber convivir, lleva un tiempo, ¿verdad? Deberíamos de tener de aquí a dos, tres años, tener esta generación de estudiantes que están revando ahorita el programa para ver qué resultados van a ir incorporando en su vida. Las lecciones de sexualidad y afectividad se imparten desde este año, debido a una reforma al programa de estudio de ciencias. Gracias.